Pide jueza Fiscalía e informe paradero de Martín Orozco. Al delincuente Martín Orozco Sandoval se le quitó ya lo fanfarrón, por lo menos temporalmente. Y es que se ha logrado conocer que si Martín Orozco anda con el miedo de regresar al cerezo por violentar la medida cautelar que le ordenaba no salir del Estado, es debido a que la juez segundo penal solicitó ya a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y al síndico procurador como partes involucradas un informe de la situación y localización de Martín Orozco para proceder en consecuencia. Y como siempre, hay quien quiere quedar bien con aquellos que le otorgaron beneficios durante la pasada administración. Por ello, desde el interior de la Fiscalía le dieron el pitazo al exgobernador para que tuviera tiempo de tomar las medidas necesarias, entre ellas, claro, un amparo. Amparo que hasta el momento no le han otorgado. Y a Martín Orozco se le olvida que ni el fuero ni los amparos son para siempre. Debería preguntarle a su amiga Gabriela Espinosa, a quien las chicanas no le alcanzaron para mantenerse al frente del Supremo Tribunal de Justicia y darle esa impunidad que ya se le acabó.